Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Noticias Alive. A través de nuestra página en Facebook, Radio Darío 89.3. Les acompaña Francisco Torres Tapia. Hoy es el lunes 14 de enero del año 2019. De inmediato pasamos al detalle de nuestras noticias. Darío Noticias. El Poder Judicial ha sido señalado de ser un brazo represor del Estado nicaragüense. Hoy conversamos con el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, quien ha agregado vía telefónica que todo el Estado de Nicaragua debe ser reformado. La reconstitución del Estado implica exactamente el nunca más en un andamiaje de Estado que esté al servicio del poder y no al servicio de la sociedad. Cuando uno ve qué cosa es Estado, cuando uno ve qué cosa es Poder Judicial, ahí dice que, por ejemplo, Poder Judicial administra justicia en nombre del pueblo. Y, por supuesto, para que sea en nombre del pueblo, es al servicio del pueblo. Darío Noticias. Esta mañana ha sido cancelado nuevamente el proceso judicial en contra de los líderes estudiantiles de la Ciudad de León respecto a Nairobi Olivas y Bayron Corea Estrada, no así en contra del líder estudiantil de la ciudad de Masaya, Cristian Fajardo, y su esposa María Adilia Peralta, que fueron condenados culpables. Así lo anunció el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro. Buenas tardes a los medios de comunicación aquí presentes. El día de hoy por la mañana solo quedaba pendiente lo que eran los alegatos finales de la defensa a favor de Cristian Rodrigo Fajardo, Santiago Fajardo y María Adilia Peralta. La Autoridad Judicial, el juez noveno de distrito de juicio, Edgar Orlando Altamirano, estimó responsable de los siguientes delitos a Cristian Fajardo. Por delitos de terrorismo, de crimen organizado, de financiamiento al terrorismo y de entorpecimiento de servicios públicos. En el caso de Santiago Fajardo, por delitos de terrorismo, de crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, secuestro extorsivo, robo agravado y fabricación, tráfico de armas de uso restringido. En el caso de María Adilia Peralta, se le encontró responsable del delito de crimen organizado en calidad de coautora. La Fiscalía, al respecto, solicitó para Cristian Fajardo la pena de 42 años. Por la cantidad de ilícitos en representación de Cristian, he solicitado la pena mínima para todos y cada uno de los delitos. Aún así, sumándolo, da la pena de 35 años y medio. El director del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, denunció ante los medios de comunicación que el periódico de circulación nacional ha reducido su número de páginas de 16 a 12, esto producto de la retención de materiales a través de la aduana que ha ejercido el gobierno. Bueno, si el asedio es que todos los materiales necesarios para hacer un periódico, lo que es el papel, tinta, plancha, gomas, reveladores, todo tipo de otras cosas de repuesto para la rotativa, están retenidos sin ninguna razón. Nosotros tenemos constitucionalmente derecho a una... Está exento de impuestos una parte de eso que todavía no se ha vencido. Entonces aplicamos con eso y hay un pedido de repuesto que también tiene derecho, pero pagamos los impuestos para ver pues si eso era o no. Y tampoco, no sale, no sale pagando todos los impuestos, todo en regla, toda la solvencia, etc. Entonces nosotros lo que pensamos pues es que esa es una forma de... de optigar tanto a nosotros como el nuevo diario. Este es una cosa ya política del gobierno. Entonces lo que tenemos, lo que se nos ocurrió pues hacer es rebajar las páginas, pero no reduciendo la calidad, porque lo que quitamos fue una cosa de diversión, de vida de los artistas, que se casan, que se divorcen, que eso todo el mundo lo puede ver en cualquier lado, en cualquier... Y las noticias nacionales están todas iguales. Y por supuesto al quitar páginas también cuando utilizamos tinta y color, etc., plancha, todo, ¿verdad? Y reducimos pues de 12, de 16 páginas a 12, lo que significa un 75% para alargar todos los inventarios que tenemos. Darío Noticias. Y por último, en esta edición de Noticias Live, les presentamos un reportaje especial al que hemos denominado Justicia Ciega. A continuación. A nueve meses del estallido social en nuestro país, familiares de los asesinados y prisioneros políticos demandan justicia íntegra al Estado nicaragüense. Fuerza, Nicaragua. Fuerza, Nicaragua. Nairobi Olivas, el estudiante de Derecho de la UNAM León, es uno entre al menos 500 presos políticos. Su familia exige su liberación. Desgraciadamente lo vamos a decir, ¿verdad? El proceso está viciado en todos los momentos, no solo en el caso de Nairobi, de manera general, toditos los casos, ¿verdad? De detenciones ilegales y de los procesos judiciales, están viciados. No se cumple lo que debería de darse legalmente. Hay irregularidades desde en todo momento y se siguen dando. Falsos testigos, inventos de los delitos, acusaciones falsas. Testigos que se ven que son inventados, donde se les da un guión y ellos deben de repetir eso. Si hablo particularmente, ¿verdad? En el caso de Nairobi, me lo están acusando de la quema del CUN, la muerte de este joven, este, Cristian Cadena. Y lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Mi hijo no tiene el don de la ubicuidad, porque mi hijo el 30 de abril, perdón, el 20 de abril, estábamos celebrando su cumpleaños cuando estaban ocurriendo los hechos. Yo veo esta situación de Nairobi cuando él invitó al joven, ¿verdad? Walter Malta, a un debate sobre autonomía universitaria, que era una de sus luchas de Nairobi. Luchar por la autonomía universitaria no concibe, hasta estas alturas, que haya política dentro de las universidades, porque por eso se dice autónoma, es independiente, a política, pero como vemos, ¿verdad? Banderas en los centros universitarios, afiches, y entonces por eso es cuando él invita a este joven a un debate universitario y anduvo en las redes, las respuestas de él, evasivas, y nunca fue una respuesta de una persona que tiene un cargo público y decirle, sí, hombre, vamos, como una persona que tiene años de estar en una universidad y saber la base. Entonces, para mí, allí radica esta situación de Nairobi. Como madre de Nairobi, ¿verdad? Y como líderes, y que el gobierno sabe, porque es el gobierno el que los tiene allí, enseñándose con todos estos jóvenes líderes que sabe perfectamente que él no cometió ninguno de los delitos a los que les está acusando. su libertad porque ellos son jóvenes que los deje realizar sus acciones que andan haciendo. Ellos no son malos jóvenes, son estudiantes que tienen un futuro por delante y que lo han demostrado. Nairobi es uno de los mejores estudiantes de la carrera de Derecho, no es mal joven, es un muchacho de a duras penas, 18 años en su segundo año de la carrera. Cristian Emilio Cadenas, una de las 325 personas muertas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue encontrado calcinado tras los disturbios del 20 de abril en la ciudad de León. Su familia demanda justicia. Sí, nosotros como familiares, más que todo, como le digo, nosotros le hemos dejado la justicia a Dios, pero si en un dado caso, las personas que lo asesinaron, la policía o las entidades competentes que están haciendo su trabajo de investigación, logran averiguar realmente quiénes fueron si nosotros exigimos justicia ante las leyes de aquí, de los hombres, porque para eso están las leyes divinas y las terrenales, para que se haga justicia y se hagan cumplir. Y sí exigimos justicia que paguen esas personas que lo mataron de esa forma tan cruel, tan despiadada, llena de odio, de saña, que le hicieron tanta maldad. No había manera para que a él le hicieran tantas cosas tan crueles. Se desquitaron como ellos quisieron a gusto y a antojo. Y entonces, eso es lo que nosotros los familiares estamos dolidos, muy dolidos, profundamente, porque necesitamos que salga a la luz la verdad y que se haga justicia con todo el peso de la ley, que para eso está, para cumplirse la ley de los hombres. La Policía Nacional y el Sistema Judicial nicaragüense se han convertido en brazos represores del gobierno, que actúan en contra de manifestantes, sus familias, organizaciones civiles, periodistas y medios de comunicación. en Nicaragua no se cuenta precisamente con esas condiciones básicas. El Poder Judicial es una expresión más de la extensión partidaria al servicio de una familia que tiene al país en una ruina general, ¿verdad?, con graves violaciones de derechos humanos. y el Poder Judicial ha sido instrumento de las graves violaciones a los derechos humanos. El Poder Judicial es corresponsable de todos los que están padeciendo en las cárceles como presos y presas políticas con condenas que son una verdadera inominia y el Poder Judicial está totalmente cuestionado y si bien es cierto pueden haber jueces y juezas que tienen algún nivel de integridad lo cierto es que desde hace años aquí el juez que falla con independencia y su sentencia su sentencia molesta al poder la verdad a los que están gobernando esos jueces inmediatamente son destituidos. Entonces el Poder Judicial en ruina violador de los derechos humanos y tiene mucha responsabilidad en la situación actual deprimente violatoria y de los graves atropellos que ha sufrido la población nicaragüense porque por cada preso político hay una cantidad de familiares que han sufrido. La sociedad nicaragüense demanda justicia para el cierre de ciclos emocionales quebrantados ante un estado con justicia ciega. La sociedad ya no confía en los servidores públicos. Tenemos como por ejemplo la policía que eran servidores que en los mismos estatutos el procedimiento el juramento que tiene la policía es servir y honrar al ciudadano público cosa que ahora se ha perdido absolutamente todo lo que tiene que ver con el cuidado de una sociedad. ahora no solo es estimular a la confianza es recuperar la confianza perdida. ¿Qué tendría que cambiar dentro de nuestro contexto para que esa confianza que anteriormente se tenía específicamente hablando de la policía se vuelva a recuperar? Destituir a las personas que estaban en cargo alto que fueron las que por el cargo tienen más responsabilidad que fueron las personas que comúnmente se les puede decir que son las que dieron la orden entonces ya con eso las personas dirían bueno ya tenemos esto es una imagen ya el perfil emocional cambiaría de la persona porque dice bueno ya volaron las cabezas entonces ya podría mejorar si tenés un vestigio de esperanza una pequeña luz en el camino que la persona que hizo daño que la persona que asesinó no piden óigase bien no piden muerte para la persona piden justicia que esa persona sea llevada por las leyes que constituyen el país y que se le haga un juicio un juicio justo todas las familias que están todavía en el proceso de duelo en la entrega al dolor de este dolor están como a mitad de camino no han podido llegar a un proceso de aceptación porque no hay culpables no hay a quien condenar darío noticias hasta aquí esta edición de noticias alay les recuerdo y les invito siempre a darle me gusta a comentar y a compartir nuestra transmisión en vivo la invitación además para que visiten nuestro canal de youtube y se suscriban búsquenos como darío radio y encuentre cada uno de estos reportajes por mi parte todo lo que tengo que informar soy francisco torrestapia será hasta el día de mañana buenas noches darío noticias sistema informativo darío noticias darío noticias la manera más eficiente de informarte ochenta y nueve tres calidad que se escucha darío noticias y